En cada cosa, en cada noticia, en cada visualización en la televisión, ver los éxitos que tiene mi institución, yo vibro con eso porque todavía me siento parte y opino y digo, yo habría seguido o habría hecho o habría inducido, forjado, tantas cosas que uno, como de afuera, cree que podría ser mejor. Cuando uno ve una institución que está robustecida y está bien evaluada, las encuestas de opinión nos señalan que estamos en los mejores lugares, es porque se ha hecho un trabajo de muchos años, en estos 84 años, y precisamente esta gente que ha servido a la institución y que está hoy en retiro y que siguen vibrando porque uno sigue siendo detective por toda la vida, por supuesto que es importante reconocer y sentir ese cariño que tienen por ellos, a mí realmente me impresiona cómo siguen todavía vibrando con nuestros aciertos y también sufriendo cuando nos va mal. Así que yo creo que el saludo es para que todos los detectives de Chile, todos los funcionarios de todos los calafones, seamos diferentes con ellos y por eso estamos hoy día con ellos celebrando y rendiendo nuestro homenaje como una forma de no olvidarnos nunca de ellos. Gracias.